¿Qué es la recolección de la noche buena? ¿A qué se debe que se haya incrementado más el aumento de las toneladas? ¿Se espera que pueda aumentar en los próximos días previo al fin de año? Sí, sin duda alguna el 31 y el día primero son los días que todavía esperamos con mucha más basura, pero todos estos días también. Sí, del 15 de diciembre al 15 de enero es cuando tenemos el mayor aumento en la recolección de basura en toda la ciudad. Señalaban que el aumento se da más en el sector comercial. ¿Así fue de la misma manera o fue más en casas habitaciones? Mira, como lo mencioné ahorita, fue tanto en lo comercial, que fue el centro histórico, como en las colonias. Sí, red ambiental de 45 viajes subió creo a 68, 72 viajes que realizó en la periferia, en lugares estratégicos donde sabemos que se junta gran cantidad de basura, pero fue general. Ahora, con este aumento, ¿la celda se encuentra con la capacidad para poder recibir todo este? Sí, estamos trabajando en la celda 1, 2 y 3. La 4 y 5 es un proyecto que traemos para iniciarlo a partir del 1 de enero. Tenemos una celda de emergencia, que es una celda que se tiene que tener ahí por norma, pero también tenemos listo el terreno de la sexta celda, que ya estamos con los trámites necesarios para realizar los trabajos, pero estamos trabajando, tenemos suficiente capacidad para el almacenaje. Director, en otro tema.